Fíjense que hay un tema que está circulando a nivel nacional y que ha empezado a generar, pues bueno, algunos comentarios a favor, otros comentarios en contra, que es el anuncio de la primera dama del país, Beatriz Gutiérrez Müller, quien anunció, pues la publicación ya, ya va a salir a la luz pública, su próximo libro, que tiene que ver con, se llama, se llama Feminismo Silencioso, ha generado un sinfín de controversias, sobre todo, a ver, ¿por qué? Porque hay la incertidumbre de cuál va a ser la trama, entonces hay muchas especulaciones en torno a qué va a hablar. Si a favor del gobierno, ¿verdad? Exactamente, exactamente. O con la realidad del país. Doña Beatriz, escritora y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, compartió en las últimas horas un video en redes sociales. Vamos a ver este video, donde ella anuncia el nuevo libro. ¿Cómo están? Es el mes de julio de 2024. Y haciendo una línea cronológica, en esta tarea de apoyar a mi esposo, estamos a punto de decirles adiós. Él ya ha anunciado muchas veces que se va a retirar a un lugar que le gusta, va a estar tranquilo. Y pues yo tengo que continuar, tenemos un hijo chico, hay todavía que apoyarlo mucho y seguir la vida. Así es, los ciclos se cierran, comienzan otros, continúan otros, como el de la maternidad. Y en este cierre, preparado y reflexivo, me abocé a escribir, a dejar un tipo de testimonio sobre qué estuve y estoy pensando desde este inicio, en 2018, a la fecha. Y ese libro, más bien, esas reflexiones se han convertido en libro. Y he dado el nombre de Feminismo Silencioso a este. Estará muy pronto en librerías. Y con este busco o pretendo compartir una experiencia reflexiva en torno al yo, a ese yo que somos, a nosotros, es decir, lo colectivo, al aquí, este momento presente y al ahora, este sitio, aquí y ahora. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué les parece este compartir de reflexiones? ¿Producto de una autoentrevista, podría ser? Tal vez de unas ganas de responderme cuestiones no del todo comprendidas. Y un cierre, un epílogo de un ciclo que yo también termino. Pues se los dejo. Pronto van a salir más de este libro, editado por Planeta. Y me gustaría mucho que lo lean. No es para mujeres nada más. Es para hombres y mujeres, jóvenes, grandes, muy grandes. Todos son grandes, por cierto, todas son grandes. Ahí les dejo.